Es prioridad de nuestra gestión. Somos el distrito con mayor inversión en educación de la región y el Perú. Municipalidad de Santiago. El gran cambio, su pueblo lo hace. En Santiago, la gran reforma educativa. Un sueño que se hace realidad. Que se hace realidad. Este 21 de marzo, gran inauguración de la más moderna institución educativa del sur del Perú. Cecilia Tupac Amaro. Cecilia Tupac Amaro. Nuestros estudiantes inician el año escolar en las mejores condiciones. Con la más alta tecnología e infraestructura educativa. Laboratorios modernos de última generación. Salones multimedia. Pizarras interactivas. Salones lúdicos. Comedor tópico. Y la más alta tecnología en sistema eléctrico. Cecilia Tupac Amaro. Cecilia Tupac Amaro. Porque la educación es prioridad de nuestra gestión. Somos el distrito con mayor inversión en educación de la región y el Perú. Municipalidad de Santiago. El gran cambio, su pueblo lo hace. Las autoridades, el día de hoy estamos contentos porque la educación es la base del desarrollo. A continuación, tenemos una sorpresa. Vamos a presentar a otros artistas que también nos acompañan el día de hoy con una hermosa danza. Estamos todavía en los primeros meses de este año, donde se celebra la festividad de los carnavales. Con una hermosa danza. Carnaval Fusqueño. Y los vamos a decir con fuertes aplausos, por favor. ¡Aplaudimos, por favor! ¡Aplaudimos, por favor! ¡Aplaudimos, hermanos! ¡Aplaudimos, hermanos! Música 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 Subdirectora del nivel secundario, profesora Carol Dueñas Quispe Subdirectora de primaria, profesora Giovanna Monzón Condori Coordinadora del nivel inicial, profesora María del Carmen Acosta Gerente municipal, doctor Rubén Solís Sinojosa Presidente, alcalde escolar, Alexandro Herrera Saxi Señores regidores, señores representantes de la Gerencia de Educación Señores directores que nos acompañan en este momento de las diferentes instituciones Señores representantes de la Asociación Civil Padres de familia, docentes, alumnos, todos Me honra representar a esta moderna y futura Cecilia Tupajamaru Señor alcalde, no nos cansaremos de agradecer por toda esta majestuosa obra que nos deja que esto quedará para siempre Y agradecer a los señores regidores Que realmente Todavía están creo en su compañía Como el señor regidor Santiago Ramos El regidor Pepe Aragón El señor Vicente Quiero agradecerles Agradecerles por todo el apoyo que nos se han brindado En toda esta trayectoria De cerca de Nueve a diez años Para que esta institución educativa Se haga realidad A pesar de los tropiezos que hubo Por parte De diferentes Autoridades Hoy vemos Hecho una realidad Para mí Es un honor Lo voy a volver a repetir Representar A esta moderna infraestructura Como padres de familia que somos Nos sentimos Muy orgullosos y felices y satisfeitos Señor alcalde Doctor Fermín García Permítanme Expresarlo En nuestro idioma Quechua Guaracocha alcalde Queita y Tamamacunaxutimpi Queiguawacunaxutimpi Lipin jamautacunax Queipin muyuricia Pizarras interactivas Su pueblo lo hace Municipalidad de Santiago El gran cambio Su pueblo lo hace Municipalidad de Santiago El gran cambio Su pueblo lo hace Muchísimas gracias señor alcalde No quisiera extenderme Ya lo explicó creo el ingeniero Y quisiera agradecer también A toda la plana De toda la municipalidad Como ya lo han manifestado En todas las visitas Que hemos ido Nunca nos cerraron las puertas Siempre nos trataron Con amabilidad Para que este proyecto Hoy en día Hoy en día Lo veamos No solo es infraestructura Ya lo han escuchado Que tiene toda la tecnología De primera Y quizás Pueda decirlo Creo que es la mejor A nivel del Cusco Voy a invitar Permítanme señor alcalde A la comisión De docentes Que me acompañaron Para hacer Este presente Pequeño Pero de gran corazón Señor alcalde Muchísimas gracias Gracias Las docentes encargadas harán entrega a los señores regidores que ahora están presentes y creo que nos apoyaron muchísimo. Reciban con todo el cariño este presente. Permítanme mencionarlo y reconocer y agradecer a todos, a nombre de todos los padres de familia, a la profesora Alejandrina Raván Cuadros, que hoy en día ya cesó, pero siempre estuvo en esta gestión, a la profesora Natividad Cabrera por apoyarme en este trabajo, a la profesora Catalina, a la profesora Fanny Gizarro y a la profesora Marisol García. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al reconocimiento también por parte de los padres de familia. La fotografía, por favor, para los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inauguración y entrega de esta moderna institucionalitativa Cecilia Tupac Amaro. Felicitaciones, una vez más. A continuación, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de la institucionalitativa Cecilia Tupac Amaro nos harán gritar con una hermosa danza. Guayatas, y los vamos a decir con fuertes aplausos estos jóvenes de la institucionalitativa Cecilia Tupac Amaro. Suelten la música, maestro. Con este está lanzando. Allá, allá, claro que está mal. Este lo agarrame un ratito. Ya, es que intento. Porque ya tengo que ir a mi oficina, ya. Te lo voy a decir ahorita. Ya. No, 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 no. Te lo voy a decir ahorita. Te lo voy a decir ahorita. Te lo voy a decir ahorita. Mezvan que el sueldo. Mezvan que el sueldo. apretamelo por favor, apretamelo apretamelo por favor apretamelo por favor, apretamelo apretamelo por favor, apretamelo ¡Suscríbete al canal! 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 la construcción del centro educativo de Coyo al Pugio. Están nuestros hermanos en las comunidades campesinas. Estos días ya hemos comenzado. Ni siquiera hubo tiempo para dar inicio de obra, porque así es cuando se trabaja intensamente. Estos días también hemos dado inicio a la construcción del centro educativo Guamancharpa y Mayrasco Convud. Estamos también para inaugurar, señores periodistas, la institución Luis Vallejo Santoni, que se hizo en gestión, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco. Estamos construyendo el colegio en Hermanos Ayala, en plena construcción del día de hoy, también está. En aproximadamente un mes, comenzamos la construcción de otro moderno plantel, en Ojo Pata. Y viene lo más grande del Distrito de Santiago. Vamos a construir en unos 15 días más el Monumental Colegio Vive el Perú. Igual o mejor que este, es gigantesco plantel, con mucho cariño para la juventud estudiosa del Distrito de Santiago. Por si fuera poco, hemos ganado a nivel nacional premio nacional bicentenario para la construcción del Monumental Colegio General Ollanta. Están trabajando el día de hoy el expediente técnico en Lima y ya nos han enviado el cronograma. Van a iniciar en enero del año 2023. El próximo año, con el siguiente alcalde, sin lugar a dudas, ya lo estamos dejando totalmente gestionado. Y está nuestro, el director del OJEL, le solicitamos su apoyo a nivel regional. Tenemos dos proyectos que están ya totalmente viabilizados con expediente. Están en el TINCO regional. Es la construcción del moderno plantel de Manco Capa y del Centro Educativo Dolores Pata. Está en la región, por favor, sus buenos oficios para que nos pueda apoyar y pedir al gobernador regional que nos apoye estos dos colegios para que finalmente podamos culminar la gran reforma educativa en el Distrito de Santiago. Diecinueve colegios. Diecinueve colegios. Solo se los han quedado dos colegios. El colegio Centro Educativo de Sarsuela. Había problemas con saneamiento físico-legal. Le hemos dado todas las órdenes a nuestros técnicos para que en el plazo más breve posible puedan viabilizar ese proyecto y dejar por lo menos el perfil viable o el expediente para que la siguiente gestión pueda culminarla. Y del mismo modo, un centro educativo en primero de enero. Dos colegios. Estamos al más del noventa y cinco por ciento en cierre de brechas. Somos número uno a nivel nacional en cierre de brechas en materia educativa. ¡Viva nuestro mejor logro en esta toda gestión de alcaldía! Cuando se efectuvo un proyecto como este, el de Cecilia Topajamaru, yo me recuerdo cómo me habría gustado ser cuando era niño y estudiaba en el Centro Educativo 50780 en el Choco, Tío Bamba, donde mis carpetas eran de adobe y mi sillón eran de adobe. Así había sido la enseñanza, la pobre inversión en materia educativa en esos años. Pero yo dije, la educación es clave del desarrollo y tenemos que apostar por invertir recursos en la educación. Y es por eso que gestionamos todos los recursos. Señores periodistas, normalmente no existen recursos para estos temas en los gobiernos locales. O un alcalde se dedica a hacer colegios o hacer las obras. Pero nosotros hemos, con un valor añadido, un valor agregado, hemos efectuado esta infraestructura educativa y todas las infraestructuras educativas que hemos gestionado en el Distrito de Santiago. Son vía gestión el único colegio y obras por impuestos es este colegio Cecilia Tupas Amaro con mucho cariño para ustedes. Pero ¿qué decimos a nuestros técnicos? Revisen el expediente técnico hasta el último centavo. Riguroso. Hasta el último centavo. Se ha contratado un buen equipo de técnicos y ellos son los que finalmente han revisado nuestro agradecimiento al ingeniero Araño, al ingeniero Ronald, a todo el equipo técnico que han trabajado en la composición, en la revisión del expediente técnico. Se ha reducido todas las partidas al mínimo y se aprobó el expediente técnico y se comenzó. Y luego se concluyó esta obra en plena pandemia. Hemos trabajado estos colegios en plena pandemia. Yo creo que eso debe ser el mejor valor añadido porque ha sido difícil. Su alcalde casi ha muerto por el COVID. Aquí estoy presente luchando por la educación del distrito de Santiago. Nuestro agradecimiento al presidente de la PASA, Marco Arruel, a nuestro director, nuestro agradecimiento infinito y a todos los profesores porque son ustedes los pilares fundamentales que día y noche me han exigido para la tangibilización de este plantel. Estaban todos los días preocupados con la tangibilización donde dormimos. Nuestro reconocimiento especial al regidor Santiago Ramos Zárate, un gran técnico que nos ha apoyado intensamente en la partibilización de este gran proyecto. Cuando hubo dificultades él estaba allí empujando el coche. Nuestro reconocimiento al regidor Pepe Aragón. Pepe, muchas gracias por tu apoyo extraordinario a tu participación. Muchas gracias todos los días empujando adelante para que salga adelante de este gran proyecto. Nuestro reconocimiento al regidor Vicente Gutiérrez. Muchas gracias al regidor todos los días empujando este coche para que se tangibilice y llegue a su cuarto final. Entonces, un proyecto culminado tiene que liquidarse. Y aquí está la liquidación de este proyecto. Aquí está la liquidación final. Un proyecto culminado, un proyecto liquidado como corresponde y transferido al Ministerio de Educación. Por tanto, misión cumplida en materia educativa. Muchas gracias. 20.228.573.99 soles. Ese es el presupuesto asignado, liquidado y transferido. Con mucho cariño para ustedes, hermanos del Distrito de Santiago, nuestro nacimiento y nuestro homenaje a toda la juventud estudiosa. Para ustedes, niños que nos ven con mucho cariño, hemos construido este colegio de alta tecnología. ¡Suscríbete! 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 En este colegio estudian el 90% de niños de nuestras comunidades campesinas. Por tanto, mi homenaje a nuestras comunidades campesinas porque son sus niños que están estudiando aquí. Pero también ahora los vecinos están pugnando por lograr un abatante. Es difícil, pero en la medida de las posibilidades del señor director, tratemos de darle todas las facilidades para que al 100% esté copada con profesores de alto nivel y alta calidad. La capacitación es importante. Seis meses han sido capacitados los profesores para el manejo de toda la tecnología. Así que con mucho cariño también les hemos brindado toda la capacitación, todos los profesores están capacitados, están certificados y no están recibiendo a ustedes también. Finalmente, quiero manifestar y decir a toda la juventud estudiosa del Distrito de Santiago. Este es el modelo de centro educativo que debería replicarse en todo el Perú si queremos eliminar la pobreza no monetaria. En Santiago hemos comenzado. Estoy seguro que progresivamente se va a ir difundiendo para que todo el Perú pueda tener estas infraestructuras del primer nivel y sea la educación la arma más poderosa para salvar sobre todo de la pobreza no monetaria. antes de concluir mi intervención quiero hacer un paréntesis pequeño. Hay un jovencito, un niño, Sebastián Mamani Villa, está ahí, por favor. Es un niño de 12 años que estudió en la institución educativa en Zarzuela ya no tiene un cupo para estudiar en la secundaria es un caso social muy difícil pero hemos hecho todas las gestiones señor director para que le brindemos un cupo para estudiar entonces en nuestro prestigioso plantel Cecilia Tupajamaro bienvenido. es un caso social y yo lo voy a apoyar siempre por la educación es primera prioridad. Muchas gracias. Con estas palabras finalmente quiero agradecer infinitamente a todo el equipo técnico muchas gracias ingenieros, técnicos muchas gracias a todos los directivos y en general con estas palabras aplaudir el año escolar 2022 en el distrito de Santiago ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias de manera especial ahora sí queremos saludar también la presencia de la doctora Lisbeth Araoz la jefa de gestión pedagógica de la gerencia regional de educación al doctor Melquiales Cusibomán jefe de gestión pedagógica de Lujer Cusco gracias también por acompañarnos el día de hoy a todos los funcionarios de la unidad de gestión educativa local gracias a todas las instituciones que el día de hoy nos acompañan a todas las autoridades de manera especial en esta inauguración entrega y apertura del año escolar 2022 en la institución Cecilia Tupacamal distinguidos hermanos quiero pedirles netamente por cumplir los protocolos de bioseguridad solamente nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy vamos a hacer el recorrido en primera instancia nos vamos a dirigir para el sector de primaria luego a secundaria luego a inicial por favor solamente les vamos a pedir y nuestras señoritas que nos acompañen el personal de la Policía Nacional del Perú nos van a apoyar para el recorrido correspondiente por favor ahora sí quisiera pedirles a nombre de nuestras municipalidades de Santiago a nombre a nombre de todos y cada uno de ustedes a nombre de la institución educativa Cecilia Tupacamal le quedamos completamente agradecidos por participar en esta ceremonia la ceremonia ha culminado muchísimas gracias buenos días permiso por manera especial también quiero agradecer a la danza mixtura Andina gracias hermanos por favor porque el magisterio es lo más importante para nosotros tenemos buenas noticias en subcafai pese al incremento de tasas de interés anunciados por el banco central de reserva del perú en subcafai mantendremos nuestros créditos con las mismas tasas de interés de siempre las cuales son las más bajas del mercado en este regreso a clases ven y disfruta de los beneficios que tenemos para ti subcafai cusco siempre a su servicio como verán es cosmopolita pero la mayoría de estudiantes son de comunidades campesinas de Mayrasco de Popata igual también de la provincia de Cusco de la charpa también del cercano nuestro mejor homenaje para ustedes cada uno con su gasto pero no en cualquier gasto aquí tienen todo el contenido educativo todo el contenido educativo que ha establecido para tal efecto el ministerio de educación aquí está además tienen sus texas virtuales en realidad de alta garra como corresponde y basado con su pizarra y también eso aquí está todo solamente todo es digital pero le corresponde a ustedes cuidarlo 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 es como tienen que cuidarlo ¿estamos de acuerdo? bueno muchas gracias mi homenaje para ustedes gracias ¡me sí o no albo! ¡¿ wideo en el vecino One Dead Man Wreson! ¡Es milenares! ¡Es milenares! ¡Es milenares! ¡Rebulae adelante! ¡Arescheidón! Vamos a ir adentro de allá, de la lana. Vamos a recortar a la planta. Vamos a terminar con la estrella de allá. Ya, nos acomodamos, por favor. Que no jodan. Profe Marco, por favor. El director, el director. El director, el director. Profe Juanito, venga. Profe, venga. ¿Dónde está la placa? El director, ahora está la de Medidio Santiago. ¿Dónde está la placa? Le damos la placa de la Comisión de Infraestructura de la Construcción del Colegio Cecilia Tupas Amaro. Un colegio de alta tecnología. De homenaje a todas las juventud estudiosas de Cecilia Tupas Amaro. ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! Pepe, bueno, con mucho cariño inauguramos esta institución educativa Cecilia Tupajmaru y es parte del consejo municipal que nada está hasta el final. Ahí están los tres regidores. Con mucho cariño inauguramos y develamos la placa que perennizará en la memoria de todos los santiaguitos. ¡Aplausos! Aplausos Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 La ceremonia ha concluido Hemos recorrido varios salones de la moderna institución Cecilia Tupajamaru En el distrito de Santiago Hemos recorrido los tres niveles que contempla esta institución El nivel inicial, primario, el nivel secundario Y nos despedimos amigos hasta otra oportunidad Muchas gracias 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 En Santiago, la gran reforma educativa Un sueño que se hace realidad Este 21 de marzo, gran inauguración de la más moderna institución educativa del sur del Perú Cecilia Tupajamaru Nuestros estudiantes inician el año escolar en las mejores condiciones